Dulce al Cuadrado, estrenó desde el primero de julio en El Gourmet. Dulce al Cuadrado es un programa de pastelería, de dulces, tiene involucrado el dulce colombiano, tiene involucrado los dulces americanos y por otro lado, nosotras tenemos descendencia libanesa, entonces también hay muchos postres libaneses. Son recetas fáciles, recetas para hacer en familia, para tener para amigos, con niños. Dulce al Cuadrado empezó más o menos hace unos cuatro meses que nos llamaron del canal. Realmente nos encontraron, fue porque nosotras tenemos un emprendimiento, un emprendimiento de pastelería en Bogotá, nos dimos a conocer y el canal nos encontró y nos hicieron la propuesta de grabar este programa. Son 22 episodios, cada episodio tiene dos recetas, o sea, en realidad son 44 recetas. Nosotras empezamos en segundo semestre vendiendo brownies en la universidad, estudiamos administración de empresas y el negocio fue creciendo poco a poco al punto que nos salimos de mi casa, montamos un punto de producción y así fue creciendo el negocio. No somos pasteleras, no somos chefs, pero el mensaje que queremos dar en este programa es que todo el mundo puede cocinar. Esto es simplemente amor por la cocina, que tengan ganas de hacerlo, que les guste hacerlo.